... Sí, bien, en la primera feria estamos viviendo una cosa sin precedentes, por lo menos para la generación de nosotros, y tiene una gran importancia, porque estamos viendo otros negocios que no sabíamos ni que existían. Cosas que normalmente nosotros, o sea, en la vida social de nosotros, necesitamos y que otras personas las hacen y podemos utilizarlas. Negocios importantes para la vida social de la empresa de nosotros que no sabíamos que actualmente existían. Incluso los clientes de nosotros que han visitado el estanque, los hemos invitado, nos han dicho que han visto muchas cosas que no sabían de que actualmente se producían en el país. La Ciudad de México La Ciudad de México La Ciudad de México Eso es fundamental para seguir incentivando a las personas, a los jóvenes, a que se queden en Cuba, a que se queden en plaza, a que sigan apostando por una sociedad sustentable donde todo es posible, donde queda todo por hacer y donde por supuesto pueden contar con el apoyo de los gobiernos.